Música Yo me llamo Martina Loquiquispechoquibanka y yo soy del departamento de Pono. Música Yo me dediqué desde joven a trabajar con el C de fibra de alpaca. Entonces yo entré en unas capacitaciones un mes de proceso de capacitación, proceso de aprender, categorización, clasificación. No es fácil a la noche a la mañana aprender, sino que tenemos que seguir un largo tiempo. Música Música Estos años están cambiando muy bruscamente. Digamos, lluvia cae y después pasa lluvia y después congela. Entonces esas cositas están secando. Los ríos que habían grandes están entrando poco a poco. Tanto para el animal y tanto para la chacra. No hay agua. Porque cuando no hay agua, ahorita sequía. Entonces alpaquitas están muriendo, están abortando. Los productores viven de fibra. Las alturas no tienen otro ingreso, no tienen. Entonces a la fuerza están esquilando y las alpacas están muriendo. Mi trabajo es capacitar, motivar, animar a los productores. Música Es importante así organizar con otras mujeres. Qué bonito sería. En esa forma estaríamos avanzando más rápido. Música 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 Música